Saludos señores, estamos aquí en Houston, Texas y el camarada trae otro emprendimiento este día un saludo para toda la gente que va a ver el video ahí saludos y más saludos, ahorita camarón fresco de la región siete mares, se está preparando un coctelazo pero de esas devuélveme a la vida de los meros perrones y ahorita si andas, ya que te vas, con ese te viene si, de esos de los que cuando vienes levantándote y si andas con las patitas arriba todavía pues con esto las bajas nada más quería falta que te arrimaras con una bien fría fría, 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 vaya y en el caso de nosotros que no tomamos va a ser un agua mineral fría, fría, yo no digo que fría puede ser una nieve, puede ser este, un agua mineral pero si no toma, no toma, yo dije una fría hablando de en otros términos para lo que te vas a, para el bajón pues esta es una cortesía de la casa porque a este chavalón, al camarógrafo no le tocó la semana pasada, este, la prueba de hecho la prueba la semana pasada era pequeñonga gracias, buena onda era estilo, estilo pequeñongo pero, hoy día, hoy día se la va a aventar desde la tercer cuerda como tiene que ser si, y voy a estar en la plática porque me gusta conversar con la bandita mira, nos visitó un amigo ahí quien es, quien es? ay, como le dicen en tu país, chumpipe no como le dicen allá ese es un gurrión gurrión no, no se como no me acuerdo como se llama este pero, ahorita es más, quiero que le baje porque ya para que le, porque ahí le falta todavía todavía, todavía bueno, que es lo que trae para poner un poco más en contexto a las personas coctel campechano de camarón, pulpo y pescado ok, pero aquí, que más aquí estoy viendo otros ingredientes claro, ese es el topping el topping de topeteado lleva, pues obvio, aguacate, cebolla de hecho, este, voy en la primera fase deja, ahorita voy a empezar con la segunda fase la primera fase era, pues la salsita salsita, como le llaman salsa ketchup ok y luego va con la clamato arriba pero, para que no se me vaya a olvidar llevo una bolivia, le dicen ustedes si, la olivia bolivia le falta el popeye sale luego de aquí me traslado a esto ya está me traslado a clamato, señor mío clamato eso es chale un poquillo porfa este es este bueno, realmente si llevo un poquillo pues no es este es un este ajá, no porque mucho como es el ¿sabes qué es? sí, sí, ya sé es el del tomate la mata coctel de tomate coctel le dicen allá gracias ahí por el si, no, tranquilongo de hecho lleva un saludo para toda la banda que anda aquí o se o va a ver el video después que se se van a saborear porque pues que se deje caer aquí en la Tom Park y la Gessner en Houston, Texas para que miren que es lo bueno olivia aceite de olivia quien más me falta ya lleva este ya lleva aquel sale ahora viene lo 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 picorongo de los siete mares picorongo picorongo este no lo traigo preparado de mi cantona lo armo aquí al momento serranito serranito para el buen sabor a ti que te gusta el picante te va a caer de maravilla pues y aquí ¿qué tenemos? yo no, esto es lo de este hombre vino a echarse un desayuno aquí con la bandita sin ningún problema verdad está bien sin ningún problema cebolla cebollita al gusto finamente picada cocteles y ese coctel el coctel este ya preparado en cuanto pues así como lo ves normalmente está en 15 pero yo lo doy en 14 ok pensando siempre en la bandita en la economía de la bandita ok pero aquí vamos a estar hasta las tipo esto ¿de qué? de las 12 en adelante de las 12 del día del día del mediodía del mediodía hasta las 4 hasta las 4 de la tarde vamos a darle un tiempo 4 4 y media 5 porque a esa hora empieza a reunirse la gente que ya viene para se pone los puestos del diner aquí hay frescura sabor no y hay ambiente y calidad ambiente laboral nos falta aquí nos falta más señor mío un picoronco esa es esa salsa es luisiana dice luisiana hot sauce style hola hola un poquitín porque no quiero que la gente ande pero si quieres más le aplicamos más pues ya viene lo bueno ya viene lo bueno señor mío ya viene lo bueno puro limón si este un puntito de limón si vengo con lo de lo sabroso aquí viene lo oh le falta más todavía si acá no no hemos llegado al punto yo creo que ya había terminado no entre la que hay plástica personalizado o sea que estos siete patrones este pues la gente no me lo va a creer pero pues este como dirían en mi país es mamalondes es algo un paquete llenes bien surtido de todo un poco lleva pulpo pescado no te engañes tú lo viste y aquí está grabado en el video para no andar con dos vueltas si que no te lo cuenten y las pláticas son de ahorita no son plásticas de café porque no pues yo traigo el mío señor mío oh ya comenzó el ambiente si yo 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 de que llegué ya y los chavos tienen otras pláticas allá pero pues estos chavos vienen llegando son de aquí de la zona de la zona ellos viven aquí cerca ellos de aquí se mantienen ellos de hecho son vecinos de la comunidad ok sale medio aguacate por si le falta y la temperatura ahorita cuánto la tenemos aquí aquí en Houston Texas está lo tenemos yo creo que unos que te parece en este la tenemos a como unos 100 y por ahí va sale yo te lo voy a presentar a tu gusto si quieres más más picante quieres más sabroso ahí le das vuelta de hecho ahí tengo un poquito de pimienta un poquillo nada más le eché ya abajito nada más pimienta pimienta ya pimienta negra ya lleva aceite de olivia que es lo que más importa la mato y ahora si estás para que te pongas bien ahora si miren señores y viene con una cortesía del amigo aquí gracias unas galletitas buena onda como dicen galletas y aquí le traemos al camarada ahí está la silla de usted ahorita está el ambiente de los cocteles y galletas a granel a granel quiero decir las que te quieras comer quieres uno dos tres cuatro cortesía pues no cortesía porque ya la pagaste pero pero vamos a empezar con así de hecho te voy a poner otra si quieres más me dices para que no se enfríen ok y así está la prenda pulpo camarón pescado medio aguacate un puntito bien servido bien servido para no andar un poquito clamato porque tú no querías mucho clamato pero el clamato le da la salsa un poquito más arriba bueno esto fue un éxito y tranquilo no pues todos son de 14 14 lana quieres con todo me parece excelente fíjate me parece excelente que sea para llevar quieres una musiquita en lo que te lo armo qué te iba a decir cómo has estado para empezar te amaneció temprano el día o vienes todavía no te has dormido acá chulada no te digo que la bandita sabe levantarse bien yo me acuerdo cuando me levantaba bueno saludos y más saludos saludos